Hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturling y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Quiero volver hoy al tema que me gusta mucho, que es no tanto el gran inicio, sino que el tema del liberalismo. Ahora, brevemente, ¿qué es el gran reinicio? Es el nuevo rumbo para la humanidad según los liberales banqueros financistas globalistas. Si descartamos la ritórica humanista, el énfasis en la ecología, entonces el programa de la nueva fase de globalización y el plan de acción de la élite internacional en la era de Joe Biden se reducen a lo siguiente. Los globalistas creen que la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, la demonización de Donald Trump y a los conservadores que la apoyaron creen las condiciones ideales para una nueva ronda de globalización en la implementación de este programa. Además, en las últimas décadas la globalización claramente ha comenzado a estancarse y un orden multipolar alternativo basado en el surgimiento de civilizaciones independientes que sea rusa, china, islámica, etc., se ha convertido gradualmente en una realidad irreversible. Por tanto, los globalistas simplemente no tienen tiempo histórico, ni ahora ni nunca más. Lo comenté muchas veces en entrevistas, en webinars, en mis escritos y sobre todo en mi último libro, Metapolítico, que salió hace unos meses a nivel de todos los países de América Latina. Y lo comenté que el liberalismo está en su etapa terminal postformatero y necesita una alternativa. Una alternativa que en este momento no existe, dado que no existe ni el lenguaje para explicar lo que está pasando, ni hay una teoría de crisis post-sistémico actual. Para entender los mecanismos internos del funcionamiento de este modelo, hace falta una breve explicación de los cánones históricos del liberalismo. Si miramos las principales etapas en la formación de la ideología liberal, entenderemos que el gran reinicio no es algo accidental y transitorio. La globalización es el resultado lógico de la historia mundial, tal como lo entiende el pensamiento liberal. El liberalismo es una ideología que prioriza la liberación del individuo de todas las formas de identidad colectiva. Y comenzó con la reforma protestante, la abolición de los estamientos o estratos de las sociedades medievales. Y como resultado surgió una sociedad burguesa en la que todos eran iguales. Y sin embargo, solo en teoría en términos de oportunidades. Pero a los ojos de los liberales, esto fue un gran progreso. Sobre la ruina de este imperio europeo y el poder del papa, bueno, surgieron los estados-nación modernos, nuevamente los individuos, solo en forma de estado, se liberaron de la identidad colectiva, que sea católica y imperial. Pero el progreso liberal no se detuvo ahí. Los filósofos Locke y Kant describieron un proyecto de sociedad civil en el que los estados-nación iban a ser abolidos. Y en teoría los individuos, bueno, podrían prescindir de ellos. Y así surgió la filosofía del cosmopolitismo que implica la abolición de los estados nacionales como y como ideal, digamos, la creación de un gobierno mundial. Y esto fue el nacimiento del globalismo, aunque, repito, otra vez en teoría. Después tenemos a Adam Smith, que formuló los fundamentos del liberalismo en economía, señalando la naturaleza internacional del mercado. Y el desarrollo del capitalismo en esta teoría liberal supuso la desaparición gradual de los estados y, al final, la completa sustitución de la política por la economía, es decir, por el mercado. En el siglo XIX surgió el marxismo y su teoría crítica, bueno, que oponía al individualismo liberal a una teoría de clases. Y la idea del progreso se ve aquí de manera diferente, aunque los marxistas también coincidieron en la necesidad de la extensión de los estados, o podemos llamarlo internacionalismo. En el siglo XX nacieron los ideologías del nacionalismo extremo, que es fascismo, desafiando tanto el liberalismo como el comunismo. En la vanguardia pusieron el principio de nación, o sea, estados para los nazis, raza para los nacionalsocialistas. Y la derrota del fascismo en el año 1945 eliminó esta ideología de la agenda y la imagen del futuro fue disputada entre liberales y comunistas. Y esto fue el significado ideológico de la Guerra Fría, que duró entre 1946 y 1991. En el año 1991 el occidente liberal finalmente ganó, la URSS colapsó y la China comunista se embarcó en el camino del desarrollo del mercado con la expresividad china. Y fue entonces cuando se proclamó el fin de la historia, es decir, la victoria final del liberalismo planetario. Y sin embargo, tras un examen más detenido, resultó que los liberales aún no han abolido dos tipos de identidad colectiva, la sexual, que es género, y la humana, propiamente dicha. Esto significa que se han entrepuesto nuevos obstáculos en el camino del progreso liberal. Y es por eso que la política del género ha pasado a primer plano desde los años 90 del siglo XX, o sea, es decir, desde la caída del modelo alternativo socialista soviético. Y su significado no es solo, digamos, tolerancia hacia los pervertidos, el feminismo radical, restaurando la igualdad de género. El sexo como género debería convertirse, según los progresistas liberales, en una cuestión de, bueno, elección individual, como religión, como profesión, como nacionalidad, etc. De lo contrario, el progreso, entre comillas, se ralentizará. Y de ahí, tanto las personas transgéneros como las parejas homosexuales en la administración Biden. Estas son las, digamos, normas de la corrección, la correcteza política, signos de victoria sobre el estilo conservador que pretendía llevar Donald Trump. Y ahora la democracia, si estamos hablando de la democracia en su estado moderno, ha llegado a definirse como el gobierno de las minorías dirigido contra la mayoría. O sea, una mayoría deliberadamente criminal en cualquier momento bajo la influencia de sometimientos populistas que puede elegir a Trump o siquiera luego a Hitler. Trump intentó defender la, digamos, la antigua comprensión de la democracia, pero fue derrotado. Ha sufrido una cancelación, como todas las demás figuras, movimientos, países enteros, que se encuentran en el camino de este gran reinicio, la última etapa del momento del liberalismo hacia su triunfo histórico. Y la última tarea que tienen por delante los liberales es la abolición de la humanidad, la política del post-humanismo. Y la liberación de la identidad colectiva requiere la abolición del género y también de la especie. Los futuristas liberales ya están alabando las nuevas posibilidades de este mundo transhumano, post-humano. O sea, la fusión con una máquina que mejorará enormemente la fuerza del cuerpo, la memoria, y agudizará las sensaciones, según lo que está diciendo Elon Musk. Estamos hablando de la ingeniería genética que ayudará, según ellos, a acabar con las enfermedades. Eso lo decía Bill Gates. La memoria se puede almacenar en un reservador en la nube. Lo decía Jeff Bezos. La humanidad podrá, bueno, conectarse con la máquina y lograr la inmortalidad. O sea, para terminar, el gran reinicio o el resetero es el triunfo de la ideología liberal en su etapa, digamos, más elevada, en la etapa de la globalización. Y todos aquellos que no están de acuerdo con tal agenda son declarados enemigos de la sociedad abierta de George Soros. Se les anima que se rindan voluntariamente, de lo contrario, bueno, todo el mundo progresista pondrá en su contra con sus finanzas ilimitadas, su potencial técnico-militar y su capacidad inagotable para controlar la imaginación de la humanidad. Con esto terminamos. Para hoy, soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.